En primer término, como ya lo anunciamos, está con nosotros el doctor César Nakazaki. Luego viene Beatriz Ramírez. Doctor Nakazaki, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Nuestro público ya ha escuchado a los protagonistas, la discusión, cosa que evidentemente no la vamos a hacer a un lado, pero yo quisiera con usted tratar de encontrar alguna solución. Usted que mira desde fuera esta situación, porque lo concreto es que tenemos magistrados con el mandato vencido, que eso es innegable, pero también tenemos un reglamento que se ha incumplido, que no se ha hecho tal como lo pide y está por escrito, y eso es lo que el espíritu de la resolución de la juez Blácido. No les podrá gustar, deben apelar, oponerse, etcétera, etcétera, pero hay un incumplimiento del reglamento. ¿Por qué tenemos que tener esta clase de problemas siempre y naufragar cuando magistrados del Tribunal Constitucional se deben elegir? Me parece porque atendemos este problema de tener que reemplazar a seis de siete magistrados del tribunal más importante de justicia constitucional, como bien ha resaltado, con años de mandato vencido, pero solo nos acordamos cuando se les va a nombrar. Tres parlamentos han intentado nombrar, el parlamento en la época del presidente Humala, el parlamento en la época del presidente Vizcarra, y ahora el parlamento en la época del presidente Zagasti. Hay protesta, se para el proceso, pero a los 15 días, ¿quién se acuerda del problema? Nadie. Hay un primer punto de preocupación. Y segundo, el problema insoluble para el Congreso que debe comprender dos cosas. Uno, máxima prioridad desde el primer día, no cuando está acabando su mandato. El próximo Congreso es usted. Por eso, tiene que ser desde el primer día. Todos los parlamentos tienen que aprender dos de esas dos lecciones. Tarea de primer día. Y segundo, tiene que haber legitimidad social para poder elegir a los miembros del tribunal constitucional, porque ese ha sido el talón de Aquiles que no se ha podido solucionar. Usted, que es un hombre de leyes, pero un hombre que litiga y conoce las consecuencias de no acatar una resolución, por más que se le diga, es una cautelar, pero es una cautelar, pues se tiene que acatar. La puedes apelar en todo caso, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasaría si mañana persisten en elegir magistrados y por ahí que consiguen 87 votos y eligen a uno? ¿Tendrían consecuencias legales los congresistas? ¿El mandato de ese señor elegido o señora elegida sería espurio? ¿Cuáles serían las consecuencias? Si una medida cautelar se apela, en este caso del proceso de amparo, tendría que suspenderse los efectos de la medida cautelar si se apela. Ojo, ese es un tema número uno. Ahí hubo una mala modificación en el procedimiento constitucional de amparo. Ya, pero lo concreto es que sí habría que acatarla. Sí, sí. Los mandatos judiciales tienen que cumplirse. Aunque te digo con toda sinceridad que en el minuto que me enteré que había una medida cautelar, si tú me preguntabas si el Congreso le iba a obedecer, yo creo que uno de grandes daños es haber llevado a que las resoluciones judiciales no sirven. O sea, los daños y los afectos son bien complicados para un país cuyo problema fundamental es la falta de cultura, de leyes, el problema de institucionalidad. Entonces, yo creo que ha quedado en algo como esto. No te obedezco, pero no desigma a nadie. Entonces, al final, yo no creo, sinceramente, si la pregunta es, ¿esto va a derivar en un caso penal? ¿Va a haber procesos penales y condenados? No creo. Pero, ¿qué dice la ley, doctor Nakazaki? Es decir, si se incumple una resolución en términos prácticos, para ya no estar, digamos, por cansancio de decir, no, es que acá nadie cumple las leyes, aquí hace lo que le da la gana. Es lo que decimos todos los días. Pero, ¿qué pasaría? Lo marco, lo marco claramente. Existe el delito de desobediencia a la autoridad. Si hay un mandato de una autoridad y no se cumple, es delito. Pero si lo llevas a un caso penal, va a haber un punto de discusión. Los asesores, porque acuérdate que los congresistas son médicos, campesinos, ingenieros, etcétera. No hablamos de un congreso formado por abogados. Así es. Entonces, en un proceso penal lo que se evaluaría es cosas como esta, que de repente al público no le interesa mucho. Se consultó con los asesores, con los órganos técnicos del Congreso. Y estos órganos técnicos le dijeron a los congresistas, vamos para adelante. Si es así, no habría delito. Si los asesores legales les dijeron, siga usted, luz verde. Eso se llama error de prohibición y excluye responsabilidad penal. Si un asesor especializado te dice a ti que tú puedes actuar, estás jurado en el ámbito penal. Y entonces, ¿a quién se denuncia el asesor? ¿O todos quedan libres de polvo y paja? Responsabilidad disciplinaria, lo destituyes, le pides indemnizaciones, pero penalmente no. Pero usted invocó algo hace un momento que me pareció muy interesante, que es la legitimidad social para elegir magistrados. Y claramente esta elección no parece tenerla. Si tú vas a hacerlo en una cuarta legislatura y en último minuto, un país tan encrispado, ¿cómo vas a señalar tú que es legítimo lo que decides en último minuto? Yo creo que lo único que logran es, aparte del problema inicial, discúlpame que insista, que quien reclama debe continuar su reclamo hasta que haya solución, y no mientras que dura la tormenta o el ánimo, el otro punto es que lo único que hacen, y que se vivió con la Junta Nacional de Justicia con todo respeto, es que los mejores ya no se presentan a las altas responsabilidades que demandan a lo mejor de la sociedad. Ni en la Junta Nacional de Justicia y en el Tribunal Constitucional, salvo a dos, salvo a dos, no salvo a más. Ahora, pero en este caso, digamos, a ver, si usted estuviese como candidato, postulante a magistrado del tribunal, pongamos una figura, ¿qué haría usted? ¿Seguiría, digamos, postulando? O mejor, oye, ¿sabes qué? Lo dejamos acá porque hay una resolución, queda poco tiempo, le quedan menos de 20 días, esto es una locura, ¿no? Hace tiempo, Jaime, lo que se ve en el Congreso es... Yo recuerdo una imagen, ahorita me viene, el doctor Aguinan estaba de presidente, uno de tantos intentos para... Se mataban los congresistas en la puerta. O sea, en realidad, la elección de miembros del Tribunal Constitucional, que es una decisión indispensable, importante, termina siendo una pelea a muerte, la vez con el presidente Vizcarra llegó a cerrar el Congreso y ahora lleva a que la medida cautelar dictada por una juez constitucional sea un saludo a la bandera. Ahora, ciertamente estamos, pues, como usted decía, ¿no?, en una situación en la que lo que diga una resolución vale poco, pero que lo hagan los propios congresistas dice mucho más bien o hace que llueva sobremojado y que sigamos rayando en esta desinstitucionalización del país, si el término lo permite. Hace mucho tiempo se viene dando ese problema. Por ejemplo, ahora que se discutía si los jueces pueden controlar o no la constitucionalidad de los actos de congresistas, se recordaba el caso de la megacomisión y el presidente García. Uno de los grandes problemas del Congreso, por ejemplo, es que cuando ellos solo están autorizados para investigar temas de interés público, se meten a investigar funcionarios públicos por comisión de delitos y tiene que corregirlos el poder judicial o no respetar el debido proceso, como en el caso de Javier Díez Canseco. Y si quieres ir más allá, cuando destituyeron a los miembros del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana lo hizo. O sea, hay una práctica, un mal endémico en el Parlamento de problemas para respetar la misma Constitución. Que no solo es problema del Parlamento, por cierto. Sí, no, por cierto, nos ha quedado clarísimo. El doctor César Nakazaki hizo enfoque sobre lo que ha pasado hoy en el Congreso y probablemente siga pasando el día de mañana. Hasta la próxima, doctor Nakazaki. Buenas noches. Gracias por atender nuestras consultas. Vamos ahora con otra mirada, la de Beatriz Ramírez, abogada.